Vamos a tener por primera vez a los niños y niñas de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria representados a través del BOPIA, el órgano de participación que se creó después de que se nos reconociera como ciudad amiga de la infancia por UNICEF. Nos gusta que podamos participar y que también respeten nuestras decisiones. Que nos tengan en cuenta a los adolescentes y a los jóvenes y que cuenten con nosotros para muchas actividades. Gracias.